En Barcelona hay movimientos de información prácticamente día a día, se habla de una nueva tecnología que estarán utilizando en alguna ropa, que utilizarán en entrenamiento, va a haber redundancia, además adelante habrá detalles, información de eso y Barcelona lo aclarará y logrará conocer en su momento. Mientras tanto, escuchemos las últimas, hay jugadores que se van y simplemente están guardando y haciendo maletas, guardando la utilería para irse aquí. El volante argentino Hernán Encina llegó a un acuerdo con la dirigencia del Barcelona para rescindir su contrato que lo ligaba hasta el mes de junio del 2010 y de esta manera poder vincularse al gimnasio y esgrima de La Plata. Sí, ya él rescindió contrato, está en el fútbol argentino nuevamente. Por otro lado, el plantel de jugadores canarios continúan preparándose para la Tarde Amarilla este sábado en el Estadio Monumental ante Millonarios de Bogotá. Como todos los días, se trabaja igual fuerte, tratando de ir mejorando mucho en muchas cosas que faltan. ¿Hay que prepararse o hacer las maletas para ir aquí? Sí, bueno, igual tranquilo también por ese tema, bueno, no nos incomoda para nada. El técnico argentino Juan Manuel Job está evaluando el rendimiento de los juveniles para decidirse con quién iniciar la competencia y también en la posición a utilizar. Brian de la Torre trabaja para hacer aporte. Yo me siento que voy a estar aporte los 90 minutos y eso depende del técnico y la decisión de él, si me ponen los 290 o los 45.